¡Sábados Felices! 10 mil pesitos nomás Y van a estar Oscar Barragán Chagualdo, Luchito el embolador Y quien les habla, este servidor Para una noche inolvidable A partir de las 7 de la noche Haga reír a su padre ¡Ojo! ¡No se lo pueden perder Chipaque! ¡Allá nos vemos! ¡Bueno, qué bacano! ¡Arriba la mano las mujeres! ¡Que le pegan a los hombres! ¡Qué bonito, ¿no? ¡Qué bonito! Yo me pongo a pensar ¿Qué tal en verdad si el mundo así estuviera patas arriba? ¿Que pasara todo lo contrario? ¿Se imaginan que fuera un mundo al revés? ¡Que se cumpliera la profecía de mi abuelo! Él en sus sabias palabras decía Va a llegar el día Que los pájaros le tiren a las escopetas Sí, un mundo al revés Un mundo en el que ustedes primero se ríen Y yo después les echo el chiste Un mundo en el que En el que usted dice salud Y le responden ¡Achú! Un mundo en el que usted primero se sobe Y después se pega O sea, se imagina una por la calle ¡Uy, me voy a pegar un tiestazo! Un mundo al revés ¿Se imaginan? ¿Se imaginan qué tal? O sea, un mundo donde Donde el político Cumple, cumple y cumple Y el pueblo lo roba No, peor aún Un mundo donde el recibo de la valorización Le llega a usted ¡Felicitaciones! Ganó 30 millones de pesos O sea, ahí ya las protestas Deberían diferentes ¿Sí o no? En el mundo al revés Las protestas serían ¡No más hospitales! ¡No más hospitales! ¡No más hospitales! Y llega el noticiero Señora, ¿por qué están protestando? ¡Ay! Lo que pasa es que estamos aburridos En el barrio Que en cada esquina un hospital Y si no es hospital Es colegio Hospitales, hospitales Ya no se puede uno enfermar Porque lo atienden de una Ya no se puede uno morir en paz Es más El seguro cubre todo ¡Todo! Tratamientos, cirugías, droga Pero qué raro No cubre la acetaminofén Sí, un mundo al revés